Hoy vamos a hablar de la ganancia, o sea, cómo se entra al mercado, a una relación de intercambio con una cierta cantidad de dinero y se obtiene una cantidad mayor. Obviamente cuando decimos ganancia no nos referimos a ahorrar unos pesos trabajando horas extras, comprando el papel higiénico más barato o quedándonos con las ganas de ir un fin de semana al cine a ver Rápidos y Furiosos 15, el CiberToretto va al espacio. Nos referimos a cómo hicieron las personas ricas para hacerse ricas y cómo una vez siendo ricas hacen para hacerse cada vez más ricas. En el video anterior explicamos que las mercancías se intercambian de manera generalizada por un precio que se corresponde con el valor de la mercancía. Es decir, con el dinero que obtengo por vender mis mercancías, puedo comprar mercancías por el mismo valor que las mercancías que vendí. Puedes ver el video haciendo clic en el link que debe estar por acá por la descripción o por acá, no sé si se puede pegar el link acá. Y si lo viste, podés comentar, dejarnos tus críticas, tus preguntas o tus insultos en los comentarios de este video. La cuestión es la siguiente, si yo voy al mercado con mercancías por valor 100, los puedo intercambiar por otras mercancías por valor 100. O sea, obtengo la misma cantidad de valor. No obtuve nada nuevo. ¿De dónde vienen entonces las ganancias? En los comentarios de videos anteriores sobre este tema aparecieron dos argumentos sobre todo. Uno, que la ganancia proviene de comprar barato y vender caro. Y el otro, que las ganancias provienen de los medios de producción. Si yo poseo medios de producción, puedo obtener ganancias de ellos. O sea, las máquinas, digamos, producen ganancias. Veamos con atención estos dos planteos. Según el primero, entonces, las ganancias aparecen en el intercambio, en el proceso de intercambio. O sea, yo tengo una mercancía que vale 100 y le agrego, por ejemplo, 20 de valor. Entonces agregué deliberadamente un mayor precio a esa mercancía y obtuve de esa diferencia una ganancia. Esto no es descabellado, no es loco pensar que funciona así, porque es efectivamente lo que aparenta. Pero esta idea tiene una falla, porque supone que la persona con la que yo establecí el intercambio incurrió en una pérdida. Si yo le vendí algo por más valor de lo que tiene, o sea, agregué una cantidad de dinero, digamos, al precio, entonces la otra persona perdió esa diferencia. Pero nadie concurriría al mercado para intercambiar sus mercancías por menos de lo que valen. O para ir con una cantidad de dinero y gastar en algo más dinero del que vale, porque a la otra persona se le ocurrió agregarle un mayor valor. Si yo, por ejemplo, te ofrezco una mercancía que me costó 8 horas de trabajo a cambio de una que a vos te costó 12, evidentemente te estoy estafando y no me las vas a querer intercambiar. Esto podría pasar de manera aislada, de hecho pasa, que alguien estafe a otra persona, pero no podría ser nunca la regla general del funcionamiento del mercado. Porque aparte, si todas las personas al comprar y vender estuvieran estafando a otras, lo que gané por un lado estafándole al que le intercambié algo, lo pierdo cuando yo tengo que intercambiar otras cosas y la otra persona a su vez quiere agregar un valor a esas cosas. Además, si yo le agrego algo a lo que te voy a intercambiar a vos, pero vos a la vez le estás agregando algo a lo que vos me vas a intercambiar a mí, entonces de ninguna manera puedo obtener una diferencia. La posibilidad de obtener una ganancia se anularía por esa propia lógica. Además, no podría explicarse que los precios a los que diferentes personas venden productos similares son los mismos. O sea, el precio de un paquete de fideos es más o menos el mismo, no importa el supermercado en el que los compre. Además, las personas que venden siempre van a tratar de vender al mayor precio posible y las personas que compran siempre van a querer comprar al menor precio posible. Entonces, si yo aumento deliberadamente el precio de mis mercancías, las personas que quieren comprarlas van a ir a buscar al vendedor que las venda al precio más barato. Entonces voy a perder mi clientela y me voy a ver obligado a bajar el precio para poder recuperarla y poder ser competitivo. En definitiva, las cosas no valen lo que yo quiero. No puedo agregarles valor, no puedo obtener de esa manera una ganancia. La oferta y la demanda, entonces, no es el determinante del valor, sino el mecanismo por el cual el precio, que es la expresión en dinero del valor de las mercancías, se establece como representación del valor, un hecho objetivo y no como el capricho de vendedores o compradores. Veámoslo en un esquema más abstracto, pero más claro. Yo tengo la mercancía X, la cambio por dinero D y cambio ese dinero por la mercancía Y. Como las dos son mercancías X e Y, vamos a decirles a las dos M. Lo que estoy haciendo es cambiar M por D y después D por M. El beneficio es solamente cualitativo. Yo obtengo algo que me sirve a mí, cambiándoselo a alguien por algo que a mí no me sirve, pero a que esa persona sí. Pero la cantidad de valor en realidad es la misma, porque el intercambio lo hice entre cosas equivalentes, intercambiables, justamente. De todas formas, en el mercado esta relación aparece al revés. Concurro al mercado con dinero D, compro mercancías M y vendo esas mercancías por dinero D. El resultado aparentemente es el mismo. Cambio D por M, después M por D y estoy en la misma. No tengo un mayor valor. En resumen, las mercancías se intercambian por valores equivalentes. Es decir, la ganancia no puede provenir de su mero intercambio. Pero ¿cómo? Si lo que impulsa el intercambio en el capitalismo es esa posibilidad de obtener una ganancia, una cantidad mayor de dinero. O sea, cambiar D por M y cambiar M por D más algo, por D1, digamos. ¿De dónde viene ese valor mayor? Ese D1 con respecto a D. A ese dinero que en el intercambio es capaz de volver como mayor dinero, le vamos a decir capital. Pero ¿cómo funciona eso? ¿De dónde sale ese dinero extra, ese beneficio? Porque está claro que el dinero es simplemente una expresión del valor. No es algo mágico que puede crear más valor. Veamos entonces el segundo argumento. Que la ganancia, ese mayor valor, proviene de las máquinas, de los medios de producción. O sea, la tecnología y las cosas que se utilizan para producir, producen ganancia. Como el capitalista es el dueño de las máquinas y a la vez es quien obtiene la ganancia, este argumento puede parecer muy lógico. O sea, a simple vista todo cierra. Sin embargo, las máquinas tampoco producen valor. Transfieren su valor a las mercancías producidas. Al contabilizar el valor de los medios de producción que está contenido en un producto, se toma en cuenta la medida en la que esos medios de producción se desgastaron en la producción de ese producto. O sea, es un insumo que va a transferir una proporción de su valor a las mercancías producidas. Si yo tengo una máquina que vale mil y puede fabricar antes de desgastarse por completo 500 mercancías, significa que transfiere dos unidades de su valor a cada una de las mercancías que se producen con ella. Si esa máquina pudiera producir mil mercancías antes de desgastarse por completo, entonces estaría transfiriendo una unidad de valor a cada una de esas mercancías. A la consideración de ese desgaste, de ese valor que se transfiere de la máquina a la mercancía, se le llama amortización. La ganancia entonces no puede surgir de la mera producción, ni tampoco del simple intercambio. Porque no existe una mercancía que se compre y se venda por su valor, pero que luego al consumirla sea capaz de crear un valor mayor. O si existe. Pensemos en qué es lo que tienen en común todas las mercancías. Porque para que distintas cosas se puedan intercambiar entre sí, tienen que tener algo en común. Si yo sé que puedo intercambiar un corte de pelo por dos kilos de helado, hay algo que está en esos dos kilos de helado, que está presente en la misma proporción en el corte de pelo. Esto se puede aplicar a todas las mercancías. Si yo digo que una moto vale dos computadoras, estoy diciendo que hay algo que es igual en esas dos, pero que está presente en diferente proporción. Lo mismo si yo tomo mercancías todavía más diferentes. Podría decir que una moto vale lo mismo que cuatro entradas para un recital de Lady Gaga. Pero ¿qué tienen en común un recital de Lady Gaga y una moto? ¿Qué tienen en común esas dos mercancías con todas las otras mercancías que existen para hacerlas intercambiables? Que fueron hechas por trabajo humano. Todas las demás características son absolutamente específicas. Sirven para cosas completamente diferentes y ninguna puede reemplazar en ese sentido a otra. La computadora no me sirve para trasladarme y el ruido que hace una moto no me va a servir para entretenerme como escuchar un recital de Lady Gaga. Ya habíamos dicho que lo único capaz de producir valor es el trabajo humano. ¿Pero el trabajo humano es una mercancía? Sí, porque yo poseo mi fuerza de trabajo, pero si no tengo los medios de producción para que esa fuerza de trabajo entre en funcionamiento y pueda producir, esa fuerza de trabajo no me sirve. Para decirlo más fácil, si yo no tengo un horno y ciertos utensilios, mi fuerza de trabajo, mi capacidad para producir alfajores no me sirve para nada. Si no tengo maquinaria metalúrgica, mi fuerza de trabajo no me va a servir para producir aleaciones, aunque tenga la capacidad de hacerlo. Necesito esas cosas para poder producir. Entonces le ofrezco mi fuerza de trabajo, mi capacidad para trabajar como una mercancía a alguien que sí tenga esos medios de producción. Porque asociada a esos medios de producción, mi fuerza de trabajo sí puede producir y la intercambio por una cierta cantidad de dinero. Como mi fuerza de trabajo no tiene valor de uso para mí, no la puedo usar, pero sí lo tiene para el capitalista que como es dueño de esos medios de producción, la necesita para poder activarlos, para poder usar la maquinaria, la tecnología, las instalaciones, le puedo vender mi fuerza de trabajo como una mercancía. El capitalista necesita adquirir mi fuerza de trabajo, porque aunque quisiera, no podría él mismo accionar y utilizar toda la maquinaria y todos los medios de producción. Ah, usted y yo podemos manejar esta planta. O sea, si alguien tiene el dinero suficiente para ser dueño de una fábrica, ¿para qué va a querer pasarse la vida cosiendo camisas, soldando cosas o atendiendo teléfono? Obviamente cuando decimos fábrica no nos referimos al típico edificio con chimeneas y que sale humo y hay unos tipos ahí forzudos con mameluco. Nos referimos a cualquier lugar donde se contrate gente para producir cosas. Te pueden contratar para producir cosas en una planta cirúrgica, en un concenter o incluso en tu propia casa. Pero además de la capacidad de producir valor, la mercancía fuerza de trabajo tiene otra particularidad. Solamente existe en mi cuerpo, en el cuerpo de quien la posee. Por eso su valor es el valor de todas las cosas que necesito para reproducir mi cuerpo, para comer, para vivir, para vestir, para lo que sea. Es obviamente con la especificidad que implique el trabajo que haga. Y como mi fuerza de trabajo solo existe en mi propio cuerpo, no importa si voy a realizar un trabajo físico o intelectual, la venta de mi fuerza de trabajo toma la forma del derecho de quien la compró, del capitalista, para disponer de mi capacidad para trabajar durante un determinado tiempo. Ejemplo, yo me presento ante un capitalista, el dueño de una fábrica de alfajores. Como yo no tengo los medios para producirlos, y el capitalista, el dueño de las máquinas alfajoreras, no podría operar él mismo todas las máquinas, yo le vendo mi capacidad de trabajar, mi fuerza de trabajo durante 8 horas, a cambio de una cantidad de dinero que representa a mi sustento, mis necesidades básicas para poder reproducirme como fuerza de trabajo, para poder cumplir con esas 8 horas diarias a lo largo del tiempo. Durante esas 8 horas yo voy a operar con mi fuerza de trabajo esas máquinas que son del capitalista. Como el intercambio fue fuerza de trabajo por salario, lo único que yo voy a obtener de ese intercambio es mi salario. El capitalista, sin embargo, no obtiene simplemente mi fuerza de trabajo, obtiene las cosas que yo produje con mi fuerza de trabajo. O sea, mi trabajo objetivado en un bien. Por lo tanto, todo el valor producido por encima del costo de mi sustento, por encima de mi salario, va a ser ganancia para el capitalista. Aún cuando quien produjo el valor fui yo y no él. Porque el valor de las cosas producidas va a ser mayor al valor de los insumos utilizados para producirlas. Un auto terminado tiene más valor, mucho más valor, que la suma de cada una de las cosas que se utilizaron para hacerlo. El valor de una casa también, el valor de un alfajor también. Entonces, cualquier tiempo de trabajo, digamos 8 horas, está compuesto en parte por el tiempo de trabajo necesario para producir el valor de mi salario, o sea, el valor de mi sustento, de las cosas que necesito para vivir. Esto se llama trabajo necesario. Si conocemos la productividad general del trabajo, entonces podemos calcular las horas de trabajo necesarias para producir esos requisitos. Si mis medios de subsistencia valen 100 y la productividad por hora es de 50, quiere decir que en dos horas yo produje el valor de mi subsistencia. Lo que yo produzca durante las seis horas restantes se lo queda el capitalista. Yo lo perdí. Esto se expresa así. T es el trabajo necesario. U es mi consumo como trabajador. Y Q es la productividad. Para un nivel de vida dado, o sea, para un valor dado de los medios de subsistencia, cuanto más alto sea el nivel de productividad, más bajo será el trabajo necesario, porque las cosas necesarias para la subsistencia se producen con menos costo, con menos trabajo. Pongámosle cifras. Si mi consumo es 1 y la productividad es 10, el trabajo necesario para asegurar mi subsistencia es de 1 sobre 10, una décima parte de mi producción total. Como el salario es la cantidad de dinero que representa mis medios de subsistencia, lo que voy a obtener es una unidad de valor por cada 10 unidades de valor que produzca. O sea, de 10 me quedo con una. Las nueve restantes se las queda el capitalista. Esa diferencia de valor, ese nuevo valor que apareció, ese nuevo valor que yo produje, que vos produjiste, ¿produjiste? Por encima del que representa el valor de mi sustento o de tu sustento, se llama plusvalor. Es la parte de mi trabajo que se apropia el capitalista. Y puede expresarse así. S es la tasa de plusvalor. D son las horas de plus trabajo, el tiempo en el que genero el plusvalor. Y T la jornada de trabajo. Pongámosle números. Si mi jornada es de 8 horas y yo produzco el valor de mi salario en 2, S igual 8 menos 2, entonces la tasa de plusvalor es de 6 horas de trabajo. O sea, del valor producido en 6 horas. ¿De dónde sale la ganancia entonces? La ganancia es una parte que el capitalista se apropia, no importa si es grande o pequeña, de mi propio trabajo, de tu propio trabajo. O sea, eso es lo que se llama explotación. La ganancia la producís vos, con tu trabajo, pero se la queda el capitalista. Es importante no confundir el concepto de ganancia con el concepto de ahorro o con la diferencia que yo como trabajador puedo obtener si mi salario es un poquito mayor a lo que necesito para mi subsistencia básica. O incluso si recorto mis propios gastos, si nunca voy al cine, si nunca como helado, si uso el papel higiénico más barato, si compro los fideos más baratos, si uso las mismas zapatillas durante 10 años, tal vez pueda ir ahorrando un poquito de plata. Aunque a veces ni siquiera es así. Es importante aclarar que comúnmente se usa el término explotación Explotación, no explotación. Explotación para referirse a alguna relación laboral en condiciones extremadamente injustas o insalubres. Pero en realidad el término está indicando esta cuestión. Más allá de si tenés un buen salario o un mal salario, si te alcanza para vivir dignamente o si solamente te alcanza para vivir en la miseria, una parte de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu creatividad, de tu desgaste, se le está quedando otra persona. Se podría alegar, bueno, pero el capitalista es el que hizo el gasto inicial, el que compró las máquinas. ¿Y cómo compró las máquinas? Con plusvalía acumulada anteriormente o con un préstamo que después va a pagar con la plusvalía que te va a extraer a medida que vos vas trabajando. O incluso con un capital heredado que heredó de su familia sin haber hecho absolutamente nada. Acordate de ponerle me gusta al video, de compartirlo con quien quieras, aunque sea para burlarte, dejar tus comentarios, tus argumentos, tus críticas o las pruebas de tu propia estupidez y de suscribirte haciendo clic acá, acá, no sé. O sea, de 10 me quedo con una. Lo que yo produzca... Si mis dem... ¡Gracias! ¡Gracias!